Esto es Chicas Cosmo, no lo puedo creer. ¿Quién no recuerda el famosísimo tema de hacer EG de las chicas Ketchup? Canción de la cual se dijo que si era un canto satánico o una invocación al diablo. Y bueno, ¿quién sabe cuántas cosas extrañas más? Pues un usuario de Twitter se dio a la tarea de explicarnos de qué se trata realmente este tema. Y la verdad que nos ha encantado su teoría. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos, por fin, el verdadero significado de la canción hacer EG. Han tenido que pasar 15 años para que finalmente el mito de que el coro de la famosa canción de las Ketchup es un canto satánico, fuera totalmente desmentido y todo pudiera tener sentido. Fue en el 2002 cuando se estrenó la canción hacer EG, la cual pronto se convirtió en un éxito en muchos rincones del mundo. Sin duda su explicación deja en claro que no tiene nada que ver con algo satánico. De hecho, su significado es mucho más simple de lo que podrías imaginarte. ¿Estás preparado para saber la historia? En la historia, resulta que primero Manuel Ruiz, mejor conocido como Keiko, compositor de este tema, dijo al diario Español Córdoba que todo nació de un juego con su hijo. La canción surgió a partir de una parodia que estaban realizando sobre el primer rap de la historia, el cual pertenece a la agrupación Sugar Hill Gangs. Pero no solo esto. Más adelante, un tuitero logró descifrarnos lo que hasta ahora tomó sentido. La canción empieza con la frase Ok, de aquí podemos entender primero que el protagonista de la historia es Diego y que le gusta bailar. Siguiendo con la frase Es decir, Diego se encontraba más que high, o sea, bastante drogado. Además continúa con En pocas palabras, Diego entra en una disco que se encuentra completamente llena, pero a él le gusta la música. Para continuar, O sea, Diego es amigo del DJ y va a ponerle su canción favorita. Y es aquí donde se presenta el supuesto canto diabólico. Nada que ver con una invocación al demonio o algo parecido. Simplemente se trata de Diego cantando muy mal su canción favorita. Bueno, esto porque está sumamente drogado. La canción se llama Rappers the Like y es del famosísimo grupo The Sugar Hill Gangs. Ahora sí, ¿pudiste entenderle? Aquí te dejamos un fragmento de esta famosísima canción para que puedas darte cuenta lo mal que a Diego se le da el inglés. Bueno, algo así como a Maffer. Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Fanny Gómez. Saludos a la gente hermosa de Zapopan, Jalisco. Brenda Coscol Burga. Jimena Smith Romualdo. Juegos y amistades y diversión. Cristal Pinto. Saludos hasta Panamá. Arely Ayala Lira. Gemma Pesantes. Sonia Solís. Bania Ramírez. Loli Once. Ioannis Montenegro. Sandy Juárez. Andrea Martínez. Y en especial a Monse Basurto. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Las tres teorías más extrañas sobre el embarazo de Kylie Jenner. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.